El Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona ha realizado el mayor estudio en campamentos de niños sobre el coronavirus. A pesar de que los menores contagian seis veces menos que los adultos, no son infalibles ante la transmisión. Nosotros diseñamos el estudio para entender cuán bien transmitían, si lo hacían, tanto de niño a niño como de niño a adulto. Y lo que hemos visto es que ellos pueden infectar a cualquier persona de cualquier edad. A las medidas habituales de prevención, el lavado de manos con gel hidroalcohólico, la distancia de seguridad y las mascarillas, los centros, según Basat, deben sumar lo que ha denominado grupos estables de convivencia. Lo que intentamos es segmentar los grupitos en el interior de la escuela, porque si tenemos grupos relativamente pequeños y bien controlables, en el caso de que haya un episodio confirmado de coronavirus, no se tiene que cerrar la totalidad de la escuela. Y se puede hacer un rastreo ágil y rápido de todos los contactos de ese grupo y un aislamiento selectivo. Pero pese a las precauciones, parece difícil que los centros escapen a la pandemia. Es evidente que habrá transmisión en las escuelas, igual que hay transmisión cuando alguien va al supermercado y no se protege bien, o cuando alguien va al gimnasio y no se protege bien. Lo que tenemos que conseguir evitar es que las escuelas sean una fuente de inicio de brotes y si se siguen las medidas de prevención de forma adecuada, las escuelas deberían ser un entorno relativamente seguro. Lo imprescindible para evitar el cierre de los colegios en caso de que la situación se descontrole, según el investigador, es el compromiso de toda la sociedad y los padres, asegura, tienen motivos para estar tranquilos. Quizá el mensaje que debemos lanzar a todos los padres es un mensaje de tranquilidad, entendiendo que los niños en esta pandemia no son los grandes vulnerables, no son los que corren más riesgo, sino que quienes lo son son los ancianos y los que tienen enfermedades crónicas. Quedan menos de dos semanas para el inicio de las clases en España y será entonces cuando se sabrá si las autoridades han respondido adecuadamente a los riesgos.